Es miércoles 23 de febrero del año del Señor 2022, la iglesia celebró la memoria de San Policarpo. Vivió en el siglo II, fue discípulo de los apóstoles y familiar de muchos que habían visto directamente al Señor. Fue ordenado obispo por los mismos apóstoles y yo la iglesia de Esmirna, que está en la actual Turquía. Policarpo le dio hospedaje a San Ignacio de Antioquía cuando éste se dirigía a Roma para su sacrificio. Ignacio quedó tan bien impresionado de la santidad de Policarpo que lo llamó buen pastor de una fe inquebrantable y fuerte atleta por la causa de Cristo. Un atleta de 86 años que enfrentó valientemente la hoguera del estadio de Esmirna en el año 155. Y el evangelio de hoy está tomado de San Marcos capítulo 9, versículo del 38 al 40. De aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús, hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre. Y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús les respondió, no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Palabra del Señor. Acuérdense que Juan y Santiago eran llamados hijos del Buanerges, hijos del Trueno. Era gente muy simpática. Y ellos quieren tener la exclusividad sobre Jesús y por eso le prohíben a esta persona. Y espera que Jesús esté de acuerdo en esa prohibición que hace Juan. Pero Jesús no, no está de acuerdo. Es decir, Jesús viene a salvar a todos los seres humanos y muchas veces nos criticamos, nos atacamos porque somos de una iglesia, somos de otra, porque no somos cristianos. En vez, deberíamos buscar trabajar juntos. Podríamos luchar por hacer el bien. Si todas las personas de buena voluntad, cualquiera que sea su religión, su creencia o que no tenga ninguna religión, pero nos pusiéramos a trabajar juntos por el reino de Dios, haremos maravillas. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor resucitado trabaja en todas las personas, no solamente en nosotros los cristianos. En nosotros los cristianos, si quieren, trabaja de una manera especial porque estamos conscientes de su presencia entre nosotros, pero trabaja más allá de las fronteras de la iglesia. Y entonces, en vez de decir, tú no hagas esto, debiéramos buscar la verdad, debiéramos buscar la paz, la justicia, el amor, la bondad, el perdón. Que esos son conductas, son elementos humanos. Y ahí es donde todos debiéramos estar. Es decir, todos estamos en el mismo barco y hay que remar juntos, sin pelearnos, sin luchar. Más remamos juntos, más vamos a poder crear un mundo más justo, más humano como Jesús quiere. Acuérdense, todos, todos fuimos, todos los seres humanos fuimos creados a imagen de la palabra eterna del Padre. Es decir, dentro de nuestro corazón, de nuestras vidas, está la semilla del Verbo. Y en todas partes, todas las culturas, en todas las religiones, en todos los pueblos, en todas las personas, está la semilla del reino. Que da, que puede fructificar. Luchemos para que juntos, crear un ambiente más grande, más santo. Dios te bendiga, te muestre su rostro, te dé su paz, hoy y siempre. Amén.